muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy les traigo al almirante nakimov como se los había dicho los le traería este barco que es el hermano gemelo del tarpeur bellique y tuve que sacarle algunas armas a este barco para traérselos a este pues bien voy a pasar de una vez a las características de este barco y agregue un nuevo misil que es estadounidense aunque tenga poca munición pero va a servir de mucho resistencia máxima 399 mil 880 velocidad 20.7 nudos es rápido maniobrabilidad 7.7 alcance de radar 15 puntos puntos 2 kilómetros rango de sonar 1.36 kilómetros y aquí tenemos al x 51 27 mil de daño al máximo alcance 26 kilómetros recarga 10 puntos 60 y munición de 21 piezas df 17 22 mil 100 de daño alcance 17 puntos 3 kilómetros recarga 7 segundos munición 26 piezas cual atzaya f 6 mil 175 alcance 10 puntos 2 kilómetros estaría unos 10 puntos 7 por allí recarga 3 puntos 50 segundos a 22 3250 alcance 11 puntos 3 kilómetros recarga 4.90 segundos y munición de 27 piezas un buen lanzagranadas o lanzallamas como quieren llamarlo pero para mí será un lanzagranadas defensa antiaérea sierra daño máximo 195 alcance estaría en unos 3.5 recarga 4.20 segundos panzer m221 de daño 2.2 kilómetros de alcance y recarga 7 segundos el ra 66 con manche 3 mil 770 50 punto 5 nudos mario bravillano 39 alcance de radar estaría unos 16 y rango de sonar a unos a 1.60 por allí bueno a este helicóptero yo le llamo ra 66 con manche pero si ustedes quieren llamarlo de otra manera pues sería rah 66 pero yo más rápido le llamo ra 66 bien chicos les voy a estar dejando unos dos gameplays en línea para que vean cómo se desempeña este barco y obviamente este barco sería el anterior barco en el anterior barco que era el mejor de todos en el perdón el almirante en aquino que era el mejor de todos éste antes antes recomendaban este barco pero ahora el más recomendado es el tarpe urbel y que sea su hermano y como yo tengo costumbre de poner una bandera pues le puse la de rusia como pueden ver allí aunque más se puede ver apreciar justamente acá yo le puse la de rusia porque es un buque ruso aunque ese ya es personal ponerle un camuflaje pues bien chicos próximamente si es que llego a unos 180 mil 120 millones el recuerdo viene el uss enterprise ya compradito mejorado al máximo cuando ya lo obtenga puede que este portaaviones lo esté comprando por marzo por allí puede que le esté comprando este portaaviones y mejorándolo al máximo estaría como en unos cinco días más después de la compra chicos si ustedes quieren tener tienen un portaaviones tier 3 y no saben qué avión ponerle pues sólo hay un avión de caza que hace bastante daño en sus descargas y es el su 57 ruso el j20 no lo he probado quisiera tener el loro para para probar este avión de combate pero algún día lo estaremos probando pero yo se les recomiendo el su 57 un buen caza y para asalto el f 35 sería bueno recomendarles a este pero este es de placer vip podría decir el su 57 también porque hay algunos que utilizan este avión de combate y hace bastante daño y es más por sus bombas las bombas que esté suelta pues hace bastante daño a los portaaviones y eso es bueno también está el el fax antiguo f 37 talón porque en vez de este había un f 37 sólo que se cambió a este avión por algunos problemas que hubo bien chicos voy a estar les dejando el gameplay un abrazo para todos estaré subiendo un vídeo de otro videojuego aquí en el aquí en el canal no sólo voy a subir de esto sino también de otro así que pilas con el vídeo chicos bueno les dejo con los gameplays un abrazo a todos adiós y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!